Es que si la dejo en tono menor parecen a los primeros del bóloga Más de la vida, con un violín Me danse a través del pan Hasta que me encuentro en el bóloga Mi llame de la vida, mi llame de la vida Mi llame de la vida, mi llame de la vida Mi llame de la vida, mi llame de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!